¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí, por el pasar Los de frente corren mucho y se quedan los atrás Una mexicana, con frutos vendidas Chihuahua, chavacano, melón o sandía Una mexicana, con frutos vendidas Chihuahua, chavacano, melón o sandía Como nuevo ya, no hace falta morir Como nuevo ya, aprende a sonreír Como nuevo ya, no hace falta morir Como nuevo ya, aprende a sonreír Todo el tiempo sumergido, en el mismo libro Dándole mil vueltas, siempre hay problemas No siento mis piernas, mamá no se le entra Pronto desearía que falta el infierno No, no hace falta morir No, no hace falta morir No, no, no hace falta morir Como nuevo ya, aprende a sonreír No, no, no hace falta morir No, no hace falta morir No, no hace falta morir Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.